Cenicienta Isabela! Cenicienta Isabela! ¿Qué quieres, mi majestad? Necesito que me laves mi auto. Está bien, mi majestad. No quiero chivos. Necesito que esté perfecto. Porque si no, no te pagaré. A la orden, mi majestad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es hora de limpiar la mugre! ¡Paren! Primero que nada, no es almorzaron. Es abonzado. Y suelte mi territorio. Con usted diga, majestad. ¡Ya me ha subido! ¡Hue una管! ¡Señor que me ha subido! Salve tu vida, te van a quedar seis y yo voy a hacer boom, te salve, viste, te salve, vamos a llevárnoslo Vámonos, te salve, chiquito, lo que vamos a hacer es que tú lo vas a llevar, lo vas a limpiar bien y lo coges para ti Pero y por qué tú no te lo llevas? No, porque en casi un perro se lo puede comer Ah, pues es que a mí no me va a dejar, te va a dejar, olvídate de eso, lo escondes por allí No, yo lo lavo y yo creo que después lo hace esta Pues toma, yo me voy porque tengo cosas que hacer Uff, ya terminé, esta vieja quedó perfecta, aquí se da el ahí, esto siempre yo hice aquí, jecaíto y orégano brúho Se da brutal y los guineos se dan bien gordos porque aquí crece esto brutal Ay, pero me voy para casita que estoy explotada Uy, un bañito bien rico, etcétera Uy, ya está lindo, uu, oreja Te debería poner un nombre, te voy a poner Nala, como es Rey León, Simba Ahí fue, creo que ahí había como que caca de pejo, de gato, mira Me bajé por todos lados, yo me tengo que bañar obligado ¡Eniverto! ¡Llegué! Escucha, esa imagen que tiene este Bien fría, bien fría ¿Qué hará este? ¿Qué? ¿Qué haces, nene? Nada, mami Nada Tú pareces que estás como que ocultándome ¡Ay! Me dio Alelia Ay, qué jaro Heriberto, no, no, no hay algún animal por ahí Porque a mí lo que me da Alelia son los animales Como los gatos No, mami, un gato aquí jamás y nunca, jamás y nunca, tú sabes Yo espero que tú no tengas ningún animal aquí Si ves un animal Me lo dices a las millas, porque yo no quiero animales aquí Mira que nos salvamos Mira y te preparé cómic Me mentiste, me mentiste, porque tú traes un gato a la casa, un gato Mami, son un gatito y este no come mucho y casi ni caga Déjame tenerlo, por favor Heriberto, no me contradigas Dí el no y el no No quiero gatos aquí, eso caga, eso mea La caca apeste y más tira pelo Cállate la boca, llame a hablar a mí No quiero gatos aquí, Heriberto Bota ese gato de esta casa o lo regalarlo que te dé la gana Pero en esta casa, no lo quiero, ¿oíste? ¿Puedo hacerlo? Te diré que no y no, Heriberto, y no me sigas Heriberto, no me sigas No quiero este gato Uy, échalo, déjame hablar a mí ya Oye, si el gato fuera, si viajas al mundo gatal Si tú fueras el gato y te botan, ¿qué vas a sentir? Piensa, piensa bien Imagínate que siento el gato Heriberto, de que tú me estás hablando No, no, no voy a hablar Mira que ya estás loca y que viajas al mundo gatal ¿Qué rayo es eso, Heriberto? El mundo gatal no existe Ay, pero si fuera a ti gente, ¿qué te botaran? ¿Ah? ¿A quién es que piensen si me botaran a mí? Mira, me botan No tendría donde vivir, tendría frío, hambre, no podría buchinchar con la vecina No me podría maquillar, Dios mío, estos sufren estos animales, Dios mío indito ¡Oh! Ay, Heriberto tiene razón, es horrible ¿Puedo quedarme con él? Sí, pero tú eres quien le va a dar comida La caca que cae, la baje con tú Porque es verdad Botar un animalito No se puede hacerle un error No saben cuánto sufren Y mete que tú fueras ese animalito Sufriendo, mojando, de con frío, con hambre ¡A costilla pegar! ¡Piensa! Métete en él ¡Piensa! Si tú fueras él Así que por favor no boten los animalitos, pejos, ni gatos, nada ¿No entiendes? Busque bien los adopten Así que los dejo con ese consejo Atentamente la candy